Celebramos hoy el domingo décimo tercero del tiempo durante el año y nos encontramos aquí reunidos para celebrar con fe y esperanza la acción de Jesucristo entre nosotros. Comenzamos esta misa cantando. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecer. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo y juntos queremos agradecerte. Queridos hermanos, nos encontramos en la parroquia Señor del Milagro y la Virgen Niña de la ciudad de Mendoza. Nos acompaña el padre Daniel Manresa junto a un grupo de fieles de esta comunidad parroquial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, el buen Pastor, estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. gloria, gloria a Dios en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. piedad, piedad, piedad Señor, solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios que siempre ilumina nuestro camino. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles. Den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por lo demás y en el amor que nosotros los hemos comunicado. Espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en abundancia, sino que haya una igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo a lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra y el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atentos, escuchamos el Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, talitacum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía unos doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos ahora la homilía dominical de Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos propone tres textos, muy hermosos como siempre, para nuestra reflexión dominical. En el primero vemos una afirmación muy fuerte de parte de la palabra de Dios en el sentido de cómo Él nos crea para la vida, cómo nos crea para la eternidad junto a Él. Alguna vez estudiamos en la filosofía esas corrientes que consideraban al hombre una pasión inútil, un ser para la muerte, quizás acentuando la tragedia humana y también desde una mirada no creyente, la posibilidad de que el hombre efectivamente terminara su existencia con la muerte biológica. Para nosotros los cristianos, en cambio, nuestro destino siempre es la vida en Cristo y nosotros sabemos que nuestra existencia tiene un sentido, que es el de glorificar a Dios con nuestras obras y también el de anunciarlo, en el caso de nosotros los creyentes, como testigos de la vida de Dios entre los hombres. También escuchábamos a Pablo hablarles a su comunidad de Corinto, invitándolos a ser generosos y a pensar que si ellos tenían, también otros podían no pasar necesidad con su generosidad. En estos últimos días escuchábamos cómo se contradecía con admiración, con sorpresa o estupor algunos de los medios de prensa las expresiones del Papa Francisco en torno al sentido del derecho de propiedad subordinado, en todo caso secundario, decía el Papa, en consonancia con la tradición de la Iglesia, en subordinación, decimos, con el destino universal de los bienes. Si las personas hemos sido creadas para la vida, también tenemos derecho a la subsistencia, también tenemos derecho todos a poder compartir con los demás aquellos bienes que nos han sido dados. Es decir, no hay propiedades absolutas, hay vida que cuidar y en todo caso, cuando existe una necesidad, estamos los cristianos y los hombres de bien para socorrer, compartir y multiplicar en la indigencia con nuestra generosidad. Una acabada muestra de esta preocupación de los cristianos y de las personas de buena voluntad por los más pobres ha sido la reciente Colecta Nacional de Cáritas, donde precisamente urgidos por dar una mano a los que están más afligidos, respondimos a aquella invitación del lema, en tiempos difíciles compartamos más. Y finalmente tenemos el Evangelio, un Evangelio donde vemos a Jesús que viene de la tempestad calmada y quiere estar un poquito tranquilo y enseñar a la orilla del mar cuando un papá atribulado le pide que venga a cuidar, a curar a su hija. En realidad, él vive lejos y sabe que entonces con la presencia de Jesús o la oración de Jesús su hija sanará. Jesús lo acompaña junto con un puñado reducido de discípulos, aquellos que están siempre con él en las horas más claves, en la transfiguración y en Getsemaní. Ahora lo acompañan para ir a ver a esta niña enferma. Es muy interesante ver que nos dice el Evangelio que el papá de la niña, Jairo, es uno de los jefes de la sinagoga. No es solo un papá atribulado, es un papá que pertenece a un grupo de gente con poder en la comunidad judía. Sin embargo, ante la inminencia de la muerte de su hija, no vacila en ir derecho ante el mismo Dios para que cure a su criatura. El camino le va a permitir a Jesús confortarlo y decirle que la fe es importante y que esa fe a Él le va a posibilitar una serenidad espiritual frente a eso que está viviendo con tanta crudeza. En el camino les avisan que la hija ha muerto, que no se apure, que ya la situación no puede ser superada. Sin embargo, Jesús, Jairo, los apóstoles se acercan a la casa de Jairo y encuentran allí un montón de gente a los gritos, llorando como solía pasar antes en los velatorios, todos muy conmovidos y muy resignados también a llorar y nada más por la muerte de esta pequeña. Y es ahí cuando vemos a Jesús que los invita a considerar que la niña duerme porque frente a Jesús la muerte termina. Solo es posible pensar en Jesús la vida para los creyentes, para los que se ponen en sus manos. Es muy curioso el cambio de ánimo de la gente. Por un lado, estaban llorando, pataleando, como decíamos, alborotando y ahora se ríen de Jesús. Frente a buenas noticias, frente a noticias que esperanzan, hay personas que siempre están desafiando con pesimismo, con ironía, con sarcasmo lo que tenemos de bueno para compartir. Sin embargo, hay un dato lindo en el texto y es que Jesús llama a la mamá que está en casa y es con el papá y la mamá y con estos tres apóstoles que se acerca a curar a la niña. Es muy fuerte pensar en las situaciones que vivimos hoy donde los padres no están juntos, donde no coinciden en los grandes temas de la educación de sus hijos. Jesús quiere a las personas unidas, más allá de sus propios vínculos, unidas frente a los hijos. Por eso, los pone a papá y a mamá cerquita de esta niña a la que le toma la mano y le ordena con autoridad del amor, niña, levántate. El episodio termina, como sabemos, con esta niña que es revivida, no decimos resucitada porque la resurrección vendrá después de Cristo para nosotros, pero sí revivida, es decir, restituida a los papás, empieza a caminar, ella empieza a andar y así, entonces, vemos la alegría de esa familia y a un Dios que proclama un evangelio donde nos reafirma, hemos sido creados para la vida. El episodio de esta niña también nos tiene que hacer pensar sobre tantas situaciones de crudeza que viven los jóvenes. En esta niña postrada, muerta para los ojos humanos, pensamos en tantos jóvenes que están en las adicciones, que están en situaciones de exclusión, de marginación, sin horizontes, que este texto del Evangelio nos ayude a conectar con ellos y hay una parte final del Evangelio que nos invita todavía a una reflexión final. Jesús le dice que le den de comer a la niña. En esta niña pensemos también que en nuestro país, según algunos datos muy dolorosos de la UNICEF, hay un 62% de niños que no comen, que están en el umbral de la pobreza. En nuestra patria, muchos especialistas entre nosotros el doctor Albino, han hablado de la incidencia de la desnutrición y de la falta de alimentación en los niños en los primeros meses y años de vida. Quizás en este texto bíblico todavía el Señor nos invite a pensar cómo fortalecer con los merenderos, con las obras de la Iglesia, pero sobre todo con las acciones de gobierno a que los niños puedan tener su sustento y puedan crecer sanos y fuertes. La familia, en todo caso, siempre será el ámbito. Jairo y su esposa son de algún modo hoy en este texto bíblico el ícono de la familia junto a la vida de sus hijos. Hermanos, que este Evangelio nos llame a una reflexión serena, pero decidida a favor de la vida que nos viene de Dios. Hemos sido creados por amor para vivir eternamente con Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos juntos nuestra oración común. A cada intención respondemos Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Padre, te pedimos por el Papa, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos para que anuncien la buena noticia con alegría y constancia. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, te pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que más jóvenes se respondan a tu llamado y arraigados al Evangelio se comprometan se comprometan a llevar vida y esperanza a los que sufren. Oremos. Escúchanos, Señor. Padre, te pedimos por todos los habitantes de nuestra nación para que seamos capaces de una conversión profunda de nuestros corazones. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor Dios, concédenos una fe tan grande que nada nos haga dudar de tu amor y tu misericordia. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, bueno, estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino ofrecemos sobre el altar nuestra entrega y total confianza en Aquel que vino para darnos la verdadera vida. ¿Cantamos? Te ofrecemos, Señor, el pan Pan de vida te hará hacia sí Juntos podremos ser como hermanos al fin Es el signo de amor que Dios nos pedí este vino que aquí está para que vos Señor vivas es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad con sincera humildad Señor queremos ofrendar amor alegría dolor de nuestra pequeñez el cansancio también le da a tus pies oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la donza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios de bondad que das eficacia a tus misterios concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado tu palabra por quien hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor el encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así nos adquirió para ti como tu pueblo santo por eso cantamos con ángeles y santos santo 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 es el Señor Dios Dios del universo Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Dios, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Marcelo, su Obispo auxiliar, al órdeno espicopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar siempre de tu ayuda. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestros corazones y nuestras voces para rezar a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Y las esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordero de Dios, en piedad de nosotros, en piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Darnos la paz, darnos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos a recibir el cuerpo de Jesucristo, Disponiéndonos a seguir su camino de generosidad y vida. A tus pies, oh Jesús mío, Me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, Que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece, En espera de la felicidad de la comunión sacramental, Quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti. Te amo. Que así sea. Tu Señor, que te quedaste de manera tan sencilla, Nuestro trigo se hizo pan y la mesa está tendida. Este pan ya es tu cuerpo, la verdadera comida. Que da fe a los que esperan, y da fuerza al que camina. Ni el pan es para pasar, ni el vino es vino. Tu cuerpo y sangre, hoy compartimos, y quédate, la noche es larga. Te necesito, aquí en mi casa, aquí en mi casa. Tu Señor, que te quedaste de manera tan sencilla, Nuestra vida se hizo vino y la mesa está tendida. Este vino ya es tu sangre, la verdadera bebida. Fuente de todo sediento, de verdad, de luz, de vida. Ni el pan es paz, ni el vino es vino. Tu cuerpo y sangre, hoy compartimos, y quédate, la noche es larga. Te necesito, aquí en mi casa, aquí en mi casa. Oración en tiempo de pandemia Señor Jesús, que pasaste haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal, acompáñanos en este tiempo de enfermedad, incertidumbre y dolor. Te pedimos que nos cuides y protejas del coronavirus y de todos los males que esta pandemia está produciendo en nuestras familias, en nuestra sociedad y en el mundo. Recibe a aquellos que han muerto para que estén descansando a tu lado. Sana a todos los que estén enfermos. Consuela a sus familias para que, en medio de sus preocupaciones y penas, puedan sentir tu paz. Fortalece y protege a los doctores, enfermeras, investigadores y todos los agentes sanitarios que buscan sanar y ayudar a los afectados, poniendo en riesgo su vida. Ilumina a los líderes de todas las naciones para que puedan actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de todos. Danos entrañas de misericordia y un corazón samaritano para transformar este momento de angustia en tiempo de consolación, unión y solidaridad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Virgen de Luján, Madre de nuestro pueblo, Tómanos fuerte de tu mano. Sostén nuestra esperanza. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que, unidos a Ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Confiados en que Jesús no nos deja solos, volvemos a nuestros hogares con la cabeza que Él nos envía a anunciar el Evangelio de la vida. Nos retiramos cantando Junta a ti, María, con un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Has me transformar y un deseo en la vida de paz Madre, 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 Madre Gracias.